Muy tarde y ya de noche Narudín se enconectaba dando vueltas alrededor de una farola mirando para todos lados pues algo había perdido. De pronto los vecinos lo ven y le preguntan ¿Qué estás haciendo Narudín? ¿Has traído a alguien? Y Narudín les contestó Sí, estoy buscando un lado. Las vecinas deciden quedarse para ayudarle al pobre Narudín a buscar esta famosa llave y juntos buscan y buscan y buscan. Donde ya mis cabras durante un largo rato estaban por califarse y una de las vecinas le preguntan ¿Hemos dejado tu llave durante mucho tiempo? ¿Te juro de haberla perdido en este lugar? No, mi senso de él. Yo me la perdí, que fue nuestra junta, la otra vecina y el sinvergüenza de Narudín le contestó ahí, en mi casa. ¿Y entonces por qué no estamos buscando aquí? Le cuestionan las dos vecinas de Narudín y esto finalmente le contestó Pues, porque aquí hay más luz. Mi casa está muy oscura. Es fallable, es tu propósito, es tu sentido de vida, son tus pasiones, son tus sueños. Y muchas veces cometemos el error de tratar de encontrarla en la comodidad, en el cuarto, con luz. Cuando la realidad de las cosas es que lo que trasciende, lo que nos forja, se encuentra en el cuarto de tu oscuro, se encuentra en mi servidumbre. En donde también vamos a encontrar quizás dolor, sufrimiento, obstáculos y mucha adversidad, pero vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Así que si quieres encontrar tu llave, ya sabes, venga a buscarla. Dios tomó forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo, hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda encima, estas son mis únicas sandalias que están rotas. Si vos me hicieras el favor, el zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo puedo darte lo que vos necesitas. El zapatero, desconfiado, viendo un mendigo, le preguntó, vos podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz. El señor le dijo, yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? Preguntó el zapatero, a cambio de tus piernas. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo diez millones de dólares y no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo, puedo darte cien millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo cien millones de dólares y ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el señor le dijo, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y preguntó, ¿para qué quiero yo mil millones de dólares y no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el señor le dijo, hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta.